entonces vamos a la última solución se llama turbo acelerada entonces para terminar de acelerar de acelerar la solución se pretende guard entonces por ahora que ss ss era como una lista un conjunto de cadenas entonces vamos a guardar ss subcadenas candidatas en una estructura de datos más práctica para el procesamiento de cadenas se va a llamar un árbol de sufijos entonces fíjense que en la anterior solución o sea la solución turbo mejorada voy a tener que preguntar voy a tener que resolver esta pregunta si toda la subcadena de tamaño k de la que estoy creando ya estaban ya estaban ahí o no estaban ahí y preguntarme esta pregunta pues pues la puedo preguntar preguntando me la puedo preguntar perdonada la redundancia preguntando a usando el de subcadenas de escala si esta señora si esta subcadena ya estaba aquí o no ya estaba aquí o no eso lo podemos usar pero hay una manera más rápida pero eso se va a demorar ese algoritmo de escala se demora orden lineal respondiendo eso en cambio vamos a hacer una manera más rápida de responder eso entonces eso es lo que vamos a encontrar aquí vamos a entonces vamos a usar una estructura que se llama un árbol de sufijos pues primero que todo un tri un tri es un árbol donde cada no representa un carácter y la raíz representa la cadena nula así cada camino que parta de la raíz representa la cadena resultante concatenar los nodos atravesados por el camino entonces aquí hay uno entonces por ejemplo si yo arranco de aquí y me voy por aquí por la p luego por la e luego por la s y luego por la o entonces qué palabra dice la palabra peso si arranco de aquí me voy me arranco de ahí me voy por la c luego por la a y luego por la s ahí yo la palabra casa si sigo más abajito yo la barra casa si termino aquí tengo la palabra acá de acuerdo o sea ese es un tri un tri es una cosa así bien ahora el asunto es yo quiero saber si la palabra perra si algo está aquí entonces yo de nuevo le arrancó hasta arrancó por la p luego la e luego la r luego la r y luego no haya les digo no no está la palabra perra no hace parte de ahí y la palabra perro a la palabra perro si mira ahí está y la palabra pez t e s pes con s digamos no no está porque digo que no sé si la encontré porque no está negrito la s entonces los negritos son las palabras que él está codificando o sea el árbol tiene nodos que donde termina una palabra o no donde no termina una palabra entonces si me preguntan la palabra p sí porque donde termina esta negra si me preguntan por la palabra perro entonces si puedo encontrarla pero donde termina no está negrito entonces no hace parte de lo que está ahí o sea aquí realmente hay cuatro palabras la palabra p la palabra peso la palabra perro y la palabra casa en este trigo entonces como lo que vamos a estar guardando son subcadenas entonces las vamos a guardar en estos árboles ya van a ver por qué vamos a guardarlos entonces lo importante por ahora es comprender que es un trí un trí es un árbol que tiene esa pinta pues dado un trí que representa un conjunto de palabras es fácil decidir si una cadena dada está o no en el conjunto simplemente se recorre el árbol según indican los caracteres de ese si al final se llega a un nodo marcado la cadena está en el conjunto si no o si no existe un nodo etiquetado con el carácter respectivo la cadena no está o sea cuando me pregunten tal cosa está aquí o no simplemente recorro y termino diciendo sí o no eso va a ser más rápido que mirar si algo es su cadena de algo y por eso lo vamos a usar ahora eso es un trí que es un árbol de sufijos entonces es un trí que contiene todos los sufijos de un conjunto de cadenas por ejemplo si tengo la cadena hace hace y la cadena se hace 7 entonces el árbol de sufijos será el trí que contenga las siguientes cadenas hace hace que contenga la cadena se hace que contenga la cadena hace y que contenga la cadena se y que contenga se hace que contenga a 7 porque es un sufijo de se hace que contenga 7 porque es un sufijo de se hace y que contenga t porque es un sufijo de se hace o sea que contenga estas 8 un trí que contenga estas 8 es el árbol de sufijos de estas dos cadenas listo bien ahora suponga que en el algoritmo filtrar ss es un árbol de sufijos o sea lo que hay en ese se hace no es no son las cadenas sino un árbol de sufijos de esas cadenas entonces esa es la turba acelerada donde ss no es las cadenas como la estábamos guardando sino el árbol de su vida porque sea no su fijo su sea es un prefijo de esta pero no es un sufijo los sufijos son las que terminan en lo que terminan no en lo que empiezan en lo que terminan no en lo que empiezan o sea a ustedes cuando cuando estuvieron un poquito mejor el problema se van a dar cuenta que para saber mucho que lo que va a terminar mirando aquí es si hay algún sufijo si hay algún sufijo de esta cadena que no estaba que no estaba aquí y entonces va a ser más rápido mirar algo de sufijos que preguntarse si era su cadena o no de esto es un asunto que tienen que reflexionar pero la turba acelerada es simplemente guardemos ss como un trí y van a ver que es un marrón hasta ahí está las soluciones posibles no como la vamos a implementar preguntas ya les voy a decir ya luego es por eso era necesario una clasecita para contar